Las Fuerzas Armadas de Honduras a través del Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambientes C9 en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agropecuaria, CENASA, se encuentran realizando actividades de control y prevención de la plaga de langosta voladora. Bueno, las Fuerzas Armadas nos encontramos ahorita apoyando lo que es a CENASA en cuanto a lo que es la prevención, para evitar que surjan brotes de la langosta voladora aquí en el país o la langosta centroamericana, como se le llama también. Actualmente se están realizando trabajos en conjunto con técnicos de CENASA en el departamento de Choluteca, específicamente en el sector de Chamboroto, Marcovia. Este trabajo se realiza como medida preventiva en lugares donde históricamente se han tenido registro de ocurrencias de la plaga con baja densidad poblacional sin causar daños en los cultivos. Correcto, recuérdese que aquí están trabajando con una estrecha coordinación con CENASA y principalmente con el departamento fitosanitario para hacerle frente, para así evitar que pueda ingresar a nuestro país esta plaga. Quiero expresarle que también hemos planificado, siempre con CENASA, lo que son capacitaciones a nivel nacional de las diferentes grandes unidades, para tener los conocimientos previos y conocer bien las características de la langosta. Las langostas son animales similares a los grillos, pero devoran cultivos de maíz, arroz y frijoles, entre otros. Para denuncias y solicitar ayuda para combatirla, se puede comunicar a los números 99-72-9075 y al 9996-7551.